¡Pelotón Ghost! ¡Tomen sus objetivos! ¡El enemigo tiene C! ¡Alfa seguro! ¡Tomamos Bravo! ¡Aquilidad! ¡Tomamos Charlie! ¡Charlie seguro! ¡Perdemos D! ¡Vamos por delante! ¡Hemos perdido C! ¡El enemigo tiene C! ¡Perdemos B! ¡Recibido a mi grupo! ¡Es seguro! ¡Enlace de Satcom activado! ¡Perdemos A! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Aquete de ayuda a la esperada indicación! ¡Señal en donde! ¡Tomamos A! ¡Asegúrate! ¡A! ¡Este es un enemigo! Detectado Satcom enemigo! ¡Perdemos B! ¡A! ¡A! ¡Perdemos B! ¡El enemigo tiene alfa! Sobre la marcha. Tomamos A. ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido bravo! ¡El enemigo tiene B! ¡Puntería estable! ¡El enemigo tiene alfa! ¡Bonificación de especialistas! ¡Perdemos C! ¡Detectados ADCOM enemigos! ¡Todos los puntos controlados! ¡Defiendan! SADCOM aliado activo ¡Perdemos FRAGO! ¡Hemos perdido B! ¡El enemigo tiene B! ¡Perdemos Charlie! ¡Perdemos B! ¡Todos los puntos controlados, defiendan! ¡Perdemos D! ¡Perdemos Alpha! ¡Hemos perdido Charlie! ¡El enemigo tiene Charlie! ¡Todos los puntos controlados, defiendan! ¡Perdemos B! ¡Hemos perdido B! ¡El enemigo tiene B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos B! ¡Perdemos SADCOM enemigo! ¡Tomamos B! ¡Tiene un ataque KEM aliado! ¡Perdemos SAD! ¡Perdemos Charlie! ¡El enemigo tiene Bravo! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Perdino Charlie! ¡Perdino Charlie! ¡Perdino Charlie! ¡Perdino Charlie! ¡Perdemos A! ¡Hemos perdido Alpha! ¡Fabilidad! ¡El enemigo tiene A! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!